En enfrentamientos con el ejército muere alias Chamaría, era cabecilla del quinto frente de las FARC y habría participado en seis tomas guerrilleras en Antioquia. Sigue desfile de ilegales por la región de Urabá, 16 cubanos fueron detenidos en una vivienda de apartado. Bellavista cerró las puertas para el ingreso de nuevos reclusos. Se estima que por lo menos 100 presos semanales dejen de ingresar a este centro carcelario. Detalles en minutos. ¿Se presentarán o no los Rolling Stones en Medellín? Hoy les tenemos la historia en boca de los promotores. En una emocionante final, Daniela Pozo Hoyos de la institución educativa Caucasia resultó ganadora y se convirtió en la nueva estrella del conocimiento en Antioquia. Para Daniela Pozo, la ganadora de las Olimpiadas del Conocimiento, ganarle abre aún más las puertas para lograr más éxitos. Alcaldía de Medellín y el área metropolitana le siguen apostando a la movilidad en bicicleta. Por esta razón fue inaugurada una estación automática de encicla. Saico y Asimpro comenzará a efectuar cobros por derechos de autor al servicio intermunicipal. ¿Qué opinan las empresas? ¿De cuánto será este cobro? En un momento se los contamos. Magia y destreza fue lo que mostró este antioqueño para ser campeón mundial en fútbol freestyle en Londres. Nacional recupera un defensor central para enfrentar a las águilas de Pereira. Hernán Torres no quiere más errores. Varios cambios tendrá el poderoso ante Envigado. Y al cierre, el maestro Ramón Vázquez recibe un nuevo reconocimiento por todo su recorrido artistico.